Hola a todos, hoy vamos a estar haciendo unos cuernitos de quesos muy ricos para el mate. Bueno, empezamos. Agarramos la crema de 330, lo ponemos en el bol. Todo. Después agarramos la harina, también tiene que ser de 330, la harina. Queso de rallar, un cuarto. Yo ya lo rallé. Sal, una cucharita. Y mezclamos todo. Si hace falta un poco de harina, se pone de vuelta. Muy sencillo de hacer. Bueno, una vez que mezclamos todo, queda así. Y hay que dejarlo reposar media hora. Si usted le quiere agregar más queso rallado, o más la crema, o harina, todo eso, puede ser más cantidad. Así que ahora vamos a dejarlo reposar media hora y luego continuar. Bueno, una vez que pasó la media hora, hay que poner harina para poner la masa. Sacamos la masa. Sacamos todo. Amasamos un poco. Cortamos la mitad. Y luego lo vamos a estirar. Bueno, una vez que estiramos, cortamos, tira. Y lo cortamos en el medio, así es muy largo. Y ahí vamos enrollando. Vamos enrollando, así. Y el otro lado también. Después lo levantamos y lo pegamos así. Mientras vamos calentando el horno. Y ahí lo pegamos. Ahí va quedando. Se pone en una fuente. No le pone manteca ni harina, no. Lo pone igual, así. Y así llena todo. Y después lo ponen en el horno. Yo lo pongo al 200, el horno. Bueno, una vez que lo hacen todo, va del horno. En 15 minutos está. Bueno, acá está terminado todo. Así quedaron. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y que les guste. Y que le puedan poner me gusta al video. Así que bueno, disfrútenlo con un buen mate. Y pronto estaré subiendo otro video. Y pronto estaré subiendo.